Nemesio Oseguera Cervantes es señalado como uno de los capos más buscados en todo el país. El Mencho sería líder del peligroso cartel Jalisco Nueva Generación, pero en las últimas horas ha trascendido un rumor que señala la supuesta muerte del líder en un hospital privado en Guadalajara, lo que tendría a la capital de la Perla Tapatía bajo riesgo, debido a las rupturas que se pueden presentar dentro del cartel, lo que enciende las alarmas en todo el país. Esto no sería el primer rumor de la muerte del Mencho, pero parece que tiene algo de verdad, pues recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo con más de mil efectivos en Aguililla, Michoacán, tierra natal del Mencho. De acuerdo con el rumor que cobra mucha fuerza en redes sociales, el Mencho o Señor de los Gallos habría perdido la vida en un hospital privado de Guadalajara, luego de que los médicos no pudieran sanar una condición que le aquejaba durante los últimos años. Recientemente varios miembros de su familia, como su esposa, su hija, sus yernos, han sido detenidos precisamente en Guadalajara, lo que provoca la reacción de miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, que ven cómo se debilita el cartel poco a poco. Aunque ningún miembro de su familia del cartel Jalisco Nueva Generación o las autoridades han confirmado este rumor sobre la muerte del Mencho, se está generando un gran ruido en las redes sociales sobre este suceso, que podría marcar un antes y un después de la lucha contra el narcotráfico en México. Así las cosas. Gracias.